Y estamos con los protagonistas de la noticia, a esta hora vamos a establecer contacto directo en Bogotá, Colombia, con Juan Pablo Vieri, periodista del noticiero colombiano Red Más Noticias, quien fue detenido y agredido por la Guardia Nacional de Venezuela. Juan Pablo, buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24, por supuesto nuestra solidaridad a la libre expresión y al poder informar también con libertad. ¿Puedes contarnos qué fue lo que pasó? ¿Qué horas de incertidumbre fueron las que viviste en Venezuela? Hola Andrea, buenas noches y buenas noches también, un saludo especial a Jesús y toda la solidaridad también de parte de Red Más Noticias con ustedes, con NTN24, un canal que lastimosamente por cuenta de esa censura que se vive en Venezuela, pues fue expulsado de este país. Básicamente lo que vivimos Andrea fue un momento muy crítico cuando se enfrentaban protestantes contra miembros de la Guardia Nacional venezolana. Los protestantes estaban lanzando piedras, botellas con un tipo de alcohol para poder encender fuego en las calles y cierta parte de Caracas estaba bloqueada. La Guardia Nacional reaccionó de una manera muy violenta. Respondió con gases lacrimógenos, se oyeron disparos inmediatamente, no sabemos si esos disparos pues fueron provenientes de la Guardia Nacional, pero en ese momento se oyeron disparos. Los estudiantes o los protestantes salieron corriendo y en medio de los dos fuegos nos quedamos, el equipo de Red Más Noticias se quedó metido en la mitad. Pensando que estábamos del lado de la policía, del lado donde no nos pasaría nada, sino al contrario estaríamos un poco protegidos, pues sucedió todo lo contrario. A pesar de habernos identificado como prensa internacional, los miembros de la Guardia Nacional arremetieron en contra nuestra. Inmediatamente se fueron contra nosotros, nos pegaron a mí personalmente, me pegaron un culatazo con uno de sus fusiles de asalto, a mi compañero lo tiraron al piso, y de inmediato nos despojaron de nuestro equipo periodístico, nuestras cámaras de video, dos cámaras de video, los maletines donde llevábamos información y notas, y desde luego lo que llevábamos con nosotros, los equipos celulares, que ustedes saben, Andrea y Jesús, que en Venezuela en ese momento el arma para comunicarse con el resto del mundo es a través del Twitter, y del Twitter del móvil, no el que está en las oficinas o en las casas, es del móvil donde uno se comunica con el resto del mundo y cuenta lo que está pasando en Venezuela. Pues básicamente ese fue el objetivo principal de ellos, nos despojaron de todos los medios de comunicación y nos obligaron a meternos en una tanqueta. En la tanqueta duramos hora y media retenidos, con la obligación de mirar siempre hacia el piso y con la obligación de no poder quitarnos la mano de la cabeza, y siempre sometidos a un lenguaje verbal muy agresivo, muy hostil y demasiado grosero. Siempre fuimos catalogados como colombianos, paramilitares, revoltosos, y si decíamos algo, si llegábamos a mirar a alguien a la cara, pues nos exponíamos a que nos pegaron una cachetada. Ese fue el transcurrir de una hora y media, Jesús. Juan Pablo, con las buenas noches. Yo reitero lo que dice Andrea, esa solidaridad contigo, pero llama la atención qué pasa en la tanqueta, o qué pasa o qué hace que ellos cambien, que no te sigan golpeando en la tanqueta, que los saquen de la tanqueta. ¿Qué sucede afuera? ¿Cómo lograste eso? Fue un milagro, fue un milagro, Jesús, porque básicamente lo que sucede en la tanqueta es que la puerta se empieza a abrir. La primera vez que se abre la puerta de atrás es cuando entra un miembro de la Guardia Nacional y nos arroja una especie de explosivo, porque nos lo dijo, lo puso bajo el asiento y nos dijo, aquí les dejo un explosivo por si ustedes se llegan a levantar para que salgan volando de acá. Es la única forma que van a salir de acá, nos dijo. Y así quedamos encerrados nuevamente en la tanqueta. Después empezaron a tener más personas detenidas y al momento de meter a una persona más, mi compañero vio a un colega de él que trabajaba con él en Globovisión. Le hicimos señas a través de una rendija, desde una ventanilla, le hicimos señas y nos hicimos visibles. Él desde luego nos copió el saludo y se acercó a la tanqueta. Y tuvimos una, digamos que él pudo hablar con el conductor de este vehículo blindado y lo reconoció como periodista y aseguró que éramos periodistas. Él fue el que se encargó de encontrar al comandante de la zona del operativo para que nos dejaran salir, ya que confirmaba nuestra versión inicial, que éramos periodistas internacionales. Y fue gracias a él que pudimos salir. Ahora, Juan Pablo, dices que era de la Guardia Nacional. ¿Pudiste comprobar que eran policías de la Guardia Nacional? Efectivamente, son uniformados de la Guardia Nacional. Son los que están, digamos, enfrentando a los protestantes y son los que estaban con gases lacrimógenos y los que estaban con los escudos antimotines. Y tengo las imágenes, ¿no? Afortunadamente, el equipo nuestro, después del proceso de hora y media de secuestro y de censura de prensa, recuperamos los equipos. Mi pasaporte, cuando recuperamos los equipos, mi pasaporte fue fotografiado por uno de los comandantes del operativo y me dijo claramente que ya estaba identificado. Me entregan los equipos, pero los celulares no los entregan. Entonces, le preguntamos que por qué no los entregaban y dijo que de pronto se los habían robado. Pero que si los llegaba a encontrar, él podría ubicar el celular y por medio de esa ubicación que tiene el contenido de mi celular, le podría llegar el celular, hacer llegar el celular aquí a Bogotá. ¿Qué significa eso? Para un periodista, la información está en el celular. Las fuentes están en el celular. Los números telefónicos, gente de la oposición que contactamos, fueron los números marcados, los últimos números marcados. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros que de una manera irónica nos hicieron pensar que el celular se lo habían robado y básicamente nosotros tenemos la capacidad de pensar, por lo que pasó, que básicamente los celulares fueron retenidos como materia de investigación y de inteligencia militar para estos casos. Juan Pablo, ya para finalizar, ¿qué pasó horas después? Cuando ya termina esto, regresa al hotel, va a Maiketía. ¿Qué pasa en esas horas después? ¿Y cómo es la salida de Venezuela, en Maiketía especialmente? Pues básicamente el contacto se hace al otro día con el embajador de Colombia. A primera hora tuvimos contacto con él gracias a una labor de comunicación del director de Redma Noticias con la canciller colombiana. Ella habla con el embajador y el embajador habla con nosotros. Nos acudimos a la casa del embajador en Venezuela, en Caracas. Él nos da todas las garantías. Le contamos lo que habíamos vivido, le mostramos las imágenes de lo que vivimos. Y pues básicamente a mí me ordenan desde Bogotá devolverme porque las garantías no están dadas para cubrir un tipo de eventos como este en Caracas debido a lo que sucedió con nosotros. Y básicamente no hay que esperar que a uno lo secuestren 10 años o que le peguen un tiro o lo dejen herido después de una revuelta para demostrar que hay un exceso de fuerza. Aquí hubo un exceso de fuerza y aquí hubo un abuso de poder por parte de la autoridad. Juan Pablo Vieri, periodista del noticiero colombiano Red Más Noticias, fue detenido, agredido, nos ha contado lo que vivió en Caracas por la Guardia Nacional de Venezuela. Le agradecemos muchísimo por haber estado aquí en el informativo de NTN24. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo a ustedes y a toda su audiencia. Muy amable. Yo de todo Estados Unidos estoy a la presión. La Administración de Obama ha entregado tres documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunitaciones que reglaron por las situaciones. Y la responsabilidad no tiene que ser en la presidencia de la ciudad de Venezuela. Y las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó el hecho de los mandatarios de nuestro país, que se convirtió en las maduras, maduro, ya que la organización tuvo una presidencia en nuestro país. Bienvenidos a la 1 de la mañana. Bienvenidos a la 1 de la mañana. CC por Antarctica Films Argentina